que pueden llegar a tener actividad biológica potencial. Entonces, la primera técnica o la primera manera de buscar productos con actividad biológica son los productos naturales como fuente de fármacos. Entonces, hoy va a ser una clase que vamos a tratar de resumir toda su fitoquímica y farmacognosia en una hora y 15 minutos. ¿Listo? Les voy a estar preguntando algunas vainas. Espero que recuerden su fitoquímica. Bien. Entonces, el descubrimiento de fármacos basado en productos naturales se puede desencadenar de plantas, honguitos y productos naturales marinos. Normalmente, casi siempre se utilizan plantas. ¿Por qué se utilizan plantas? ¿Por qué yo puedo tener metabolitos tanto en frutos, en raíz, en tallo y en hojas? Y es posible que los metabolitos secundarios que estén en los frutos sean diferentes a los que están en las hojas. Tiene una ventaja enorme y es que las hojas, por ejemplo, cuando yo la gran mayoría de plantas yo le quito las hojas y ellas vuelven y dan. Son plantas estacionales. Entonces, pierden hojas, ganan hojas, pierden hojas, ganan hojas. Lo mismo con los frutos. Ya en lo que es el tallo y la raíz, pues evidentemente si yo le quito el tallo o la raíz a una planta, pues va a morir. En cuanto a los hongos, los metabolitos secundarios están distribuidos en toda su anatomía. Hay veces, los que están viendo Instrumental 1 con Lion, con Emerson, en su tesis de maestría fue esto. Aquí lo que hicimos fue determinar los metabolitos secundarios que estaban aquí como en ese sombrerito. Y normalmente en el tallo hay muy, muy poquito metabolito secundario. Entonces, estos hongos también son una fuente importante de compuestos con actividad biológica potencial. Y hoy vamos a dar un importante acercamiento a lo versátil en lo que se convirtieron los productos naturales marinos para el descubrimiento de fármacos. Trabajar con un producto natural marino es costoso, pero esa plata, digamos que está bien invertida porque se encuentran compuestos orgánicos con muy buenas actividades anticancerígenas, anticonvulsivantes, algunos energésicos potentes. Entonces, hoy vamos haciendo un recorrido de eso. Ahora, aquí vamos a presentar algunos productos naturales que salieron desde la planta y hoy por hoy son comerciales. El primero es la salicilina. La salicilina es el alcohol salicílico, que es el que estoy aquí rodeando de rojo, glicosilado con un azúcar, con un monosacario, en este caso debe ser una glucosa. Este compuesto natural sale de la corteza de este salix alba. ¿Cómo se dieron cuenta ellos que existía? En la antigua Roma, todos los generales y los de alto rango de los ejércitos tenían en su patio un arbolito de estos. Imagino que llegaban después de la guerra, vueltos nada, cortados por todo lado, y hacían test de los extractos y estos se los tomaban. A su vez también imagino que estaban por ahí guayabaitos o no sé qué y se tomaban ese extracto. Esa salicilina es de los primeros usados. Uno también conocido, muy bien conocido por ustedes o por todo el mundo, pues es la morfina. La morfina es extraído del somníferum y como del juguito que queda al romper como este fruto. ¿Cómo? ¿Del qué? No, es mentira, es que aquí hay alguien que tuvo una convulsión. Listo. Bueno, esa morfina se saca precisamente del juguito que tiene ese somníferum y se ha usado muchísimo tiempo en bajas dosis para el dolor. Posteriormente se le hicieron algunas modificaciones estructurales que permitieron aumentar la actividad que ya la veremos. Otro súper importante, ¿sí? Es esta digitoxina que viene de la digitalis purpurea, ¿sí? Mayri María, ¿me escucha? Sí, señor. Señorito para usted, Mayri. Mayri, esa molécula que acabé de sombrear, ¿qué grupo funcional tiene? El alcohol, un éster. ¿Cuál éster? Esa no, un éster, verdad, un éter. Ah, no, no, no. ¿Y el ciclo ese cómo se llama? El ciclo, pues un benceno. ¿Uy, dices que benceno? Un ciclo, un ciclo ya, ya, un ciclo, un ciclo hexano. ¿Cuál que ciclo hexano y el oxígeno? Ah, el ciclopentano. ¿Cuál que ciclopentano dice? ¿Pirano? Eso, un pirano, un pirano. Y es un tetra hidropirano. Benceno, hexano, de todo, dijo usted. Esto es un tetra hidropirano. ¿Y eso qué son? Pues son monosacarios pegados por medio de enlace glucosídico, ¿sí? O como imagino que decía su profesora, glicosídico. ¿Sí? Pero se puede decir glucosídico o glicosídico. Hola. ¿Hola? ¿Y no te permiten de llenar? Pues ya entraron, sí, sigan. ¿Ya? Bien, luego tenemos, luego tenemos otros piranos enlazados por medio de éteres. Y luego tenemos una cadena grande aquí que es el esqueleto de los esteroles. Juan Pablo, ¿cómo se llama este último que estoy sombrando? Juan Pablo Cáceres. ¿Un furano? No, pero ¿cómo se llama ese grupo funcional? Sí, es un furano, pero tiene un grupo funcional más complejo. ¿No es lactona? Exactamente, es una lactona muy bien, ¿sí? Es una lactona que proviene de un furano. Entonces, cuando ustedes vieron Organica 2 conmigo, tuvieron ese gustazo de ver Organica 2 conmigo. Yo les enseñaba a ustedes heterociclos pi excesivos, pi deficientes, y ustedes dirían, ¿para qué diablo? Bueno, pues quiero saber yo eso, pues ¿por qué? Porque los compuestos activos, ¿sí? De la gran mayoría de medicamentos son heterociclos. Si vamos a la salicilina, tiene un pirano. Si vamos a la morfina, tiene aquí un heterociclo de 6 miembros de nitrógeno, o sea, una tetrodidropiridina. Aquí tiene otro furano. Entonces, uno por eso debe estudiar los heterociclos. No es porque uno quisiera, ¡ay, qué maravilla los heterociclos! No, es porque son los componentes principales de los medicamentos. Luego tenemos la quinina, o también conocida como quina, ¿sí? Que se extrae de las flores de la cincona susurubra, que esto suele salir en los andes peruanos, ¿sí? Y se utiliza mucho tiempo como antifebril para la fiebre. ¿Qué grupo funcional tiene esto? Preguntémosle a Lipuma. Lipuma, ¿este grupo funcional que estoy aquí sombreando qué es? Uy, no me acuerdo. Uy. Estaba en los heterociclos. Quinolina. Eso es una quinolina, exactamente. O se puede decir una benzopiridina. Aparte, tenemos un nitrógeno aquí con un triciclo, un biciclo realmente, y un alcohol. Entonces, ¿sí ven la importancia de conocer la nomenclatura de los compuestos heterocíclicos? Porque si no, pues nada. Listo, esta pilocarpina, extraída de los pilocarpus jabrandi. ¿Qué grupo funcional tiene esto, Juliana? Sé que estoy sombreando. No sé, no me acuerdo. Ese es el de arriba. Lo acabamos de ver arriba, el de arriba. Ah, lactona, lactona. Es una lactona, ¿cierto? Es una, realmente es una gama lactona. Y luego tenemos un heterociclo con dos nitrógenos. Entonces, estos, un, dos, tres, cuatro, cinco compuestos, ¿sí? Tienen actividades biológicas demostradas y luego vamos a ver que cada uno se convirtió en un fármaco comercial, ¿sí? Entonces, espere que esta animación quedó mal. El alcohol salicílico, el primero ya es comercial, ¿sí? Se vende ese alcohol salicílico en las tiendas, en un frasquito. Pero lo que vamos a aprender hoy es cómo puedo pasar del alcohol salicílico a la aspirina, que es la comercial, la que todo el mundo se toma hoy por hoy. Y vamos a preguntarle a... A ver, a ver, a ver... Cogemos y colchamos a alguno de los que no mando material. Admitir, vea, el pobre Largemiro no estaba y ustedes no me habían dicho. Vamos a preguntarle a David. David del Perpetuo Socorro, ¿me escucha? David. Sí, profe. Eso. ¿Usted cómo me convierte el alcohol salicílico? ¿Cómo hace para pasar del alcohol salicílico a la aspirina? Es lo primero. Dígame el primer paso. Ahí está. ¿Cómo rompe el enlace glucosílico? Eso, listo. Hidrolisa. ¿Con qué lo hidrolisa? Con agua. ¿Con agua? ¿Con agua? ¿Con agua, hermano? Pregúntale a sus mujeres. No, no, no. Con ácido, con cualquier ácido. Ácido clorhídrico. Entonces lo que hace David es hidrolizar esto. Y entonces al hidrolizar eso, le queda el alcohol salicílico. Juliana, siguiente paso. ¿Qué hace usted al pasar de este alcohol salicílico que ya está hidrolizado a la aspirina? ¿Hacer la reacción de esterificación? Bien, pero pues se le esterificarían los dos al tiempo, parce. Y suerte. O sea, vea, acabó de tirarse toda la platica que le iba a financiar en su tesis. Pues no sé, le tocó poner el ácido, pero entonces... Entonces, ¿cómo hace para volverlo el ácido? Y si le pone el ácido, se le oxidan los dos al tiempo. Pá, y la volvemos a perder plata. Le voy a poner de ahí, si hay que como mi estudiante, que yo gastando plata y no hace ni... Profe, un protector. Eso, un grupo protector. ¿En dónde pongo ese grupo protector? En el OH, que se va a convertir en... En el que no quieres que reaccione. Exactamente, pero el del fenol o el del alcohol? Fenol. El del fenol, exactamente, María Camila Pavón. ¿Se quiere casar conmigo, María Camila? Todo bien que nos podemos separar rápido. Protejo el del fenol, y entonces esto me queda de la siguiente manera. O, y uno le pone un protecting group aquí, y luego me queda tim-tim. Y ahí sí, vamos a preguntarle otra vez a Juliana. Juliana, ¿ahora sí qué hago? Pues bueno, ahí ya está protegido el OH, entonces ahora sí, la reacción de esterificación. ¿Cuál de esterificación? ¿Está enamorada usted? Pero, ¿por qué no? Yo saco el alcohol primario y quiero convertirlo en un ácido. ¿Qué debo hacer? Ah, pues oxidarlo. Ah, sí, ¿ve? Listo, entonces oxido, chin. Entonces le pongo un oxidante, y eso ya me queda en el ácido carboxílico, feriferifibin, tirintirin, y el otro OH protegido. Y ahí sí, por fin esterificó, chico. ¿Sí? Ese paso de reacción, ¿sí? Esos uno, dos, tres pasos para llegar a la aspirina, es lo que se conoce como farmacia química, queridos estudiantes. Eso es farmacia química. Farmacia química es hacer modificaciones estructurales sobre un compuesto buscando aumentar la actividad biológica, ¿sí? ¿Por qué se buscaba acetilar eso? Porque resulta que solamente el ácido benzoico, el ácido salicílico, perdón, era muy ácido para el estómago, entonces luego por eso se acetiló, para convertirlo en una versión menos ácida de él, y hoy por hoy es la que consumimos. Pero ese fármaco que se empezó a generar para el dolor y para la fiebre, hoy por hoy se utiliza para todo. Para como anticoagulante, para el dolor, para algunos tipos de cáncer, es un fármaco que es un todero. Pero alguien dirá, ay no, qué maravilla. Yo diré, no, es un fármaco malo porque es cero selectivo. Yo necesito que él tenga una selectividad exclusiva, ¿sí? ¿O será que a alguien le gusta que tenga un novio y vaya y salga con todas las novias al tiempo? Pues no, ¿sí? Yo cuando tenga un novio, pues seguramente lo voy a querer y lo voy a amar. Y no, y nos mandaré por ahí vagabundiando. Ahora, está la digitoxina, también se vende como un elixir. ¿Qué es un elixir? Juan Pablo Cáceres. Ustedes ya lo han visto en farmacotecnia. ¿Cómo, profe? ¿Qué es? ¿Un qué? Un elixir, lo que dice ahí arriba. ¿Digoxin, elixir o SP? ¿Cómo? ¿Algo dulce? ¿Pero cómo venderías tú un extracto natural como elixir? ¿Qué será? Ahí le doy un truco. El enjuague bucal es un elixir. ¿A qué preparado farmacéutico que tiene? No sé. Es un extracto, es un preparado farmacéutico extracto con altos volúmenes de... ¿Alcohol? De alcohol, exactamente. Sí, entonces, los altos volúmenes no, pero sí tiene un porcentaje alto de alcohol. Entonces, ese digoxin es el extracto etanónico de esa planta. ¿Listo? Posterior a ello está la morfina. El sulfato de morfina. Lo que yo saco de la planta, como tal, es la morfina. ¿Por qué tengo que ponerle un sulfato? Mayri María. ¿Por qué tengo que sulfatar la morfina? ¿Se desmayó, Mayri? ¿Para ser más selectiva o no sé? No, no. ¿Quién dice? Juan, eh... Pronto para estabilizarlo. Luis Pinilla, dígame. ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿De pronto para estabilizarlo? No. Luis Pinilla, dígame. ¿Quién dice? De pronto para cambiarla, si es o algo así, no sé, no estoy segura. ¿El sulfato es una sal o no es una sal? ¿Qué otra vez se cortó? Que si el sulfato es una sal o no es una sal. No, si es una sal. Y entonces, cuando yo tengo una sal, ¿qué es lo que mejora? La absorción. Empieza por S y termina en volubilidad. Con la solubilidad. Exactamente, hermano. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago clorhidratos del fármaco, sulfatos del fármaco, sulfatos del fármaco, lo que yo estoy es aumentando la solubilidad de los principios activos. Entonces, por eso yo vendo no la morfina como tal, sino sulfato de morfina. Ahora, resulta que la gente dijo, no, esa morfina sirve, pero yo la quiero hacer mejor, más potente, maravillosa. Entonces, la convirtieron en la que está al lado que se llama la heroína. O lo que los que conocen de drogas y toda esa cosa, el caballo que llaman, ¿sí? Entonces, preguntémosle a Juliana. Vamos a coger de parcha a Juliana hoy. Juliana, ¿cómo hago para pasar de la morfina a la heroína? ¿Qué reacción hago? La que dijo tres veces arriba. Es esterificación. Eso sí es una esterificación, es una acetilación, o esterificación también se puede, con anídrido acético. Por esa razón, el anídrido acético es un reactivo controlado aquí en nuestra patria. ¿Por qué? Porque se van, cultivan el somnífero, ese somnífero le extraen la morfina, y con anídrido acético lo acetilan y obtienen la heroína y la venden para el otro lado del charco. Y esto vale un poco de plata, por eso esto es controlado. Por eso cuando yo les doy anídrido acético, es poquito, porque si no en la universidad tuviera litros de anídrido acético, pues sería una cagada, porque básicamente podrían estar utilizándolo para fines no académicos. Pero yo sé que ustedes no lo van a hacer y ustedes son muy buenos y nunca se van a meter en esas cosas, porque eso es malo y es el diablo. ¿Listo? Luego está el sulfato de quinina. Otra vez, tenemos una amina y tenemos que sulfatarla. Ay, esto me da una idea. Bueno, tenemos que formar el sulfato para que aumente la solubilidad y asimismo amete su biodisponibilidad, que es lo que están viendo en farmacología y todas las matemáticas dentro. Y por último, vean, está el clorhidrato de pirocarpina, ¿sí? Que es una solución y en todos, tanto en la quinina como en la pirocarpina, como en la morfina, son las sales para que aumente su solubilidad. Pero el que llega a hacer su interacción al blanco terapéutico es la amina libre. ¿Listo? Esto es el ejemplo de lo que es una transición del, básicamente, desde el laboratorio hasta el producto. Sí, eso me quedó mal. Del producto al laboratorio, no. Es del laboratorio al producto. Y esto es lo comercial. ¿Qué diferencia hay entre un químico como yo y unos químicos farmacéuticos como ustedes? Que yo me puedo quedar con la síntesis de la heroína y ya. Pero ustedes deben sacar un producto farmacéutico, ustedes deben saberlo vehiculizar, saber las propiedades, saber todo eso. Entonces, ojo, cuando estén planeando ahorita que ustedes, me imagino que hoy tenemos reunión a las seis, ¿no? De la tesis. Ustedes ya tienen que ir pensando en eso. Oiga, yo qué es lo que voy a hacer. No crean que la tesis de un momento para otro va a despertarse y decir, oh, mira, hazme de tesis, por favor. Listo. Luego podemos usar los productos naturales, hongos, para el mismo fin. Uno de los ejemplos que hizo que se aumentara la seguridad, digamos que pudiéramos ofrecer moléculas que pudiera aumentar la calidad de vida, ¿sí? Sobre todo el tiempo de vida de muchas personas. Fue darse cuenta que el penicillium notatum, ¿sí? Origina la penicilina, que es esta molécula que está arriba. Sí, lipuma, ¿qué grupos funcionales ven esa molécula? Dígame, ¿tres grupos funcionales que ven esa molécula? ¿Veo un benzeno? Por lo que un benzeno es un grupo funcional, ¿no? Bueno, pero bueno, un ácido carboxílico, aromático. No me acuerdo el que es, o sea, no me acuerdo el nombre del que está, el nitrógeno con el... Una amida. Una amida, eso. Una amida, un ácido carboxílico, un aromático y otro. Dígame otro. Algo con azufre, pero no sé. Exacto. En este caso, si yo tomo solamente el azufre, pues podría, podría, podría decir que... O sea, como el azufre está en una cadena cíclica, ¿sí? Tendría que nombrarlo como el heterociclo propio de los cinco carbonos, ¿sí? Pero antes de ello, pues aquí hay otra lactona cíclica ahí, ¿ve? Una amida cíclica, una amida, una amida alicíclica, un anillo aromático, un ácido y unos carbonos quirales, ¿sí? ¿Eso será fácil hacerlo? No, ¿sí? Se vende como la penicilina G, sódica otra vez. ¿Por qué sódica? Porque aumenta la solubilidad, ¿sí? Y al aumentar la solubilidad, pues aumenta la capacidad de vehiculización de esa molécula. Luego, tenemos la vancomicina, ¿sí? Vamos a ver si Mayri coge una. Mayri, ¿me escucha? Señor. No me responda así con desdén. Dígame, sí, señor, estoy dispuesto a que usted me pregunte. Dígame un grupo funcional de toda esa vaina que está ahí. Ay. ¿Cómo que ay? ¿Cómo que ay? Entonces, cuando estén haciendo le caes y le digan, ponga un grupo funcional, ¿que me van a llamar a que le responda le caes o qué? Ay. Bueno, una amida, ¿hay como amidas? Sí, bien, una amida, maravillosa. Qué pileta. Bien. Juliana, dígame otro grupo diferente a la amida. Juliana. ¿Diferente a la amida? Pues claro, porque son puras amidas. Benzenos. Aromáticos. Bueno, aromáticos se dice. Se quedó en prekínder usted. Juan Pablo Cáceres, otro grupo funcional. Una amina, un ácido carboxílico. Eso, muy bien. Y esta del centro, que voy a asombrar en rojo, ¿quién me dice qué es? ¿Qué es, qué es? ¿Pinilla? ¿Pinilla? ¿De dónde proviene ese, esos o para que se formaran esos enlaces de dónde venían? De fenoles, ¿no? Estos muchachos, sí. ¿Quiénes dio a ustedes química orgánica para echarlo? ¿Yo? Pero bueno, listo. Esto es la vancomicina, ¿sí? La vancomicina viene de la amicolaptis, espérenle, espérenle bien, amicolaptosis orientales. ¿Esa molécula se puede sintetizar a un laboratorio? Sí. ¿Con buena mano? Sí, sí. Pero se demora el resto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues poner al honguito a que lo produzca, que sea nuestro esclavo. En un momento determinado, alguien dirá, oh, maldita sea, los hongos tienen derechos y no nos dejarán sacar la vancomicina de ahí. ¿Sí? Alguna, bueno, mentira, no me voy a meter con eso porque luego me caliento. ¿Listo? Bien. Luego tenemos la eritromicina, ¿sí? Esa eritromicina es una estructura más bonita, ¿sí? Y viene de esa eritrae. Y tiene un ciclo grandote, grandote, grandote acá. Que no es más que una lactona, ¿sí? Vean, la lactona está aquí, pero es una lactona muy grande. Luego tiene enlaces éter, tiene tetrahidropiranos, tiene aminas terciarias y demás. Entonces, a mí me sirve una pregunta. Una pregunta, por ejemplo, para la vancomicina, para sintetizar el laboratorio, ¿con qué compuesto empezaría? Tipo... Lo que haría empezar desde los fenoles, pegando uno por uno, con paciencia, con paciencia, o hacer una convergente. Yo tengo una síntesis parecida ahorita en dos clases adelante que te vas a dar cuenta. Pero esto es una síntesis de demasiado tiempo y de demasiada paciencia. Entonces, usualmente, en los trabajos de doctorado full, sintetizan moléculas así. Por ejemplo, esa que acabé de sombrear, ¿sí viste? Que acabé de sombrear una. Sí. Ese pedacito sería uno de los primeros que uno anclaría. Entonces, tendría que buscar comerciales, luego por aquí el de arriba lo anclaría. Luego el de ahí, e ir pegando, 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 pero sería un trabajo de tiempo. ¿Sí? Por eso, todavía se sigue haciendo una extracción desde la fuente natural. Pero les pregunto lo siguiente, para que ustedes analicen. ¿Por qué los productos naturales vegetales, sí, tienen esta forma tan sencilla, sí, y los productos naturales de los hongos, su estructura es más compleja? ¿Por qué creen? ¿Por qué cree Juan Pablo Cáceres? Que una planta tiene metabolitos simples y un hongo metabolito es más complejo. De pronto porque, digamos, las plantas pronto son más altas o los hongos son más susceptibles a que los coman, que tienen metabolitos. Eso, por ahí va. A que se los coman, por ahí va el cuento. ¿Quién es el depredador de un hongo y quién es el depredador de una planta? ¿Van pensando eso? No les voy a resolver todavía porque sería como contarles el final de la cosa, ¿sí? Los hongos ya se los están comiendo las personas. Yo por aquí conozco un parque san al lado mío que come un buen hongo, ¿sí? Entonces, eh... Vea, ahí se escuchaba la risa. Entonces, luego llegan productos naturales un poco más complejos, pero de plantas superiores, ¿sí? El Taxus brevifolia, ¿sí? Es una planta ya superior, gigante, donde sus fruticos obtienen una estructura muy similar al Taxol. Bueno, como de pronto ustedes ya lo saben o lo han visto en algún otro curso, el Taxol, que está aquí pintado, es un metabolito secundario que se usa muchísimo para el cáncer y específicamente el cáncer de mama. Esta es su... así es su etiqueta comercial, que le denominan plaquitaxel. Y aquí arribita dice de fuente natural, ¿sí? Eso es una maravilla, es una molécula súper compleja, súper segura, qué maravilla. Pero resulta que la fuente original de donde se extraía el Taxol era de las cortezas de un árbol donde yo necesitaba quitarle toda la corteza al árbol para sacarlo y el árbol se acababa, se secaba y se moría. Entonces, no me servía porque yo tenía que esperar 10 años a que el árbol creciera, quitarle la vaina, sacar un poquitico para curar a una persona y esperar a que creciera el árbol. Pues eso no tiene ningún sentido, digamos que práctico en el sentido de obtener dosis suficientes para todo el mundo, ¿sí? Y entonces la dosis se haría muy cara y entonces ahí empezaría todo el mundo a protestar, ah, malta sea, necesito mi taxol y no sé qué. Entonces no pensarían de dónde tiene que salir. Entonces la gente dijo, bueno, tiene que haber una planta parecida donde se pueda extraer. Entonces encontraron la Taxus brevifolia. De esa Taxus brevifolia de los frutos se obtiene casi la mitad del Taxol. Si ustedes se dan cuenta este que estoy sombreando aquí, prim, 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 la mitad que está por acá. Prim, 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 prim. Entonces si ya un fruto me puede extraer esto, pues es una maravilla porque este árbol me estará dando frutos durante todo el año, por ende el árbol no debe morir y lo único que yo estoy tomando es un fruto y haciendo una extracción de esto que se llama Bacatin 3, ¿sí? ¿Por qué le pusieron vacatín 3? Porque me imagino que el apellido del tipo era vacatín, alguna vaina, o el tercero de los vacatines. No me pregunten eso porque no tengo ni idea, ¿sí? Entonces, la gente empezó a sacar el vacatín 3 de la taxus brevifolia y luego lo convirtió en el taxol. Pero la pregunta es, preguntémosle a alguna de las Danielas. Daniela Barreto, o Barrero, Barreto. ¿Tú sabes quién te quiere estudiar hablando? Ay, Barrero, profe, yo. Barrero, Barrero, Barrero. ¿Cómo convirtió vacatín 3 en taxol? ¿Usted qué dice? No sé. Pues tuvo que haberle pegado todo este pedacito que está acá, mira. Esto que estoy poniendo ahí. Entonces, simplemente, es tan sencillo como poner este aquí, pirirín, 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 pirirín. Y esto es muy parecido a un aminoácido, ¿sí? Entonces, yo voy a la tienda, compro este aluro y se lo pego. Pero la pregunta es, ¿por qué se pegó a ese OH y no a todos los otros OH? Juan Pablo Cáceres, usted que se vio el video de grupos protectores. ¿Cómo puede proteger usted un alcohol? ¿Con Vox? ¿Cómo? ¿Con Vox? Uy, ¿cómo que con Vox, parcial? ¿Sabe qué? Me descaso con usted. Camila, por favor, usted ya había visto, usted ya había visto mi video de grupos protectores, ¿sí o no? Y, profe. ¿Y se acuerda cómo se protegen los alcoholes? La verdad no, profe. Tarea, patrón. Con un éter, ¿no? Eso, Juliana, muy bien. Listo. ¿Sabe qué? Camila, me separo de usted y nos casamos, Juliana. ¿Listo? Se protegen como éteres. Entonces, yo hago una protección de esos dos OHs, ¿sí? Como éteres, me queda el otro OH libre. Y le hago simplemente una asilación y obtengo el taxol. Y de esa manera tengo taxol para todo el mundo, ¿sí? ¿Quién descubrió que la taxus brevifolia tenía vacatin 3? Pues ahí es donde viene la búsqueda de los biólogos o algunos químicos que se dedican a buscar productos naturales. O simplemente el conocimiento popular llevó a que había una historia de que alguien tomaba taxus brevifolia y nunca había muerto. Toda alguna historia así rocambolesca, llega un investigador, presta atención a los detalles y descubre que eso es lo que está ocurriendo. Bien. Después de tener este ejemplo tan claro y tan importante de cómo se puede obtener un compuesto natural a partir de varias fuentes o especies de plantas diferentes. Entonces, llegamos a este caso. Esta calonfilum o las especies calonfilum, que son esas florecitas tan bonitas, tan blanquitas, ¿sí? Cuando se les hace una extracción, se les obtienen dos tipos de metabolitos secundarios que se llaman los canólidos. Calanólido A y calanólido B, ¿sí? Bueno, estas moléculas seguramente no las vieron ustedes con el profesor George de la Selva, ¿sí? Como una familia de metabolitos secundarios, porque es una familia de reciente descubrimiento, ¿sí? Y está determinado que son potentes frente al VIH. ¿Qué diferencia estructural hay entre el calanólido A y el calanólido B? ¿Lipuma? La quiralidad de los carbonos. Esa vaina, parce, mi perro. Muy bien. Entre el calanólido A y el calanólido B se llaman diasteroisómeros, ¿sí? El otro semestre, a no dos semestres, ustedes verán un curso que se llama síntesis asimétrica aplicada. En principio yo iba a dar ese curso, pero la verdad, me da pereza vernos otra vez a ustedes. Entonces, lo dará alguna persona así, súper pila y súper inteligente. Y les irá muy bien. ¿Por qué es importante la asimétrica? Porque las moléculas, para que sean altamente selectivas, deben tener sus carbonos con la estereoquímica definida. Y ya ustedes lo verán en octavo semestre. Cuando ya vayan, tengan aprobado su anteproyecto de grado y su vaina, ustedes lo verán y serán muy felices. ¿Listo? Ahora, resulta que llegamos a los productos naturales marinos. Y tomé esta cita. ¿Argemiro ya está conectado? ¿Argemiro? ¡Argemiro! Porque me acabo de enviar un mensaje al teléfono, Argemiro. ¿Alguien habla con Argemiro? Profe, no se ha podido conectar. Pero si yo le dije que se conectará, hermano. Dígale que... Uy, eso me mandó el súper mensaje. Bueno, dígale que después le mando la grabación. ¿Listo? Carolina. Hola, contésteme. Pero no soy Carolina, pero bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo eres? ¿Quién eres? Valentina. Eso, Valentina. Pero es que... ¿Usted quiere decir que son 200... Son 200 estudiantes? Si no me acuerdo ni de las novias que tengo, ¿cómo será de las estudiantes? Bien. Entonces. Nosotros no somos organismos marinos. Mentira, yo no tengo muchas novias, no mentiras. Porque luego salen con chismes, luego de las pasadas me estaban contando un chisme horrible. Pero bueno, cuando vengan al laboratorio les pregunto si es cierto. Nosotros no somos organismos marinos, ¿cierto? Por ende, no estamos adaptados al mundo marino. Y lo sentimos como hostil. Entonces, alrededor de 1970... Y todo el mundo sabe todavía que inclusive está más explorado la luna o una parte de Marte ahora que el mismo fondo oceánico. ¿Por qué? Pues porque básicamente nosotros no tenemos la capacidad todavía... O sí tenemos la capacidad tecnológica, pero está invertida en otras cosas y no en el océano. Pero cuando la gente empezó a tomar los productos naturales marinos, las algas, la roquita, los erizos de mar, cualquier cosa de ellas, empezó a darse cuenta que tenían unos metabolitos secundarios muy potentes. ¿Y por qué ocurre eso? Pues eso básicamente ocurre porque el ambiente del océano es tan hostil que necesita defenderse de una manera eficiente. Si mi depredador es una mosca, el depredador de una planta, una mosquita, un cucarron, va a comerse mi hoja, pues el metadorito de defensa tiene que matar un cucarroncito, un animal inferior. Si a mí me va a comer un hongo, mi depredador es un animal más grande, ¿sí? Y ese animal más grande necesita morir más rápido. Pero si yo soy un producto natural y me va a comer un pez, una ballena, estas que comen solamente plantas o cosas así, pues mis metabolitos de defensa tienen que ser súper potentes. Entonces, el primer ejemplo de ello es este, la plitidepsina, ¿sí? Esta plitidepsina viene de este tipo de producto natural marino, de un aplidium albicans. Y resulta que es antitumoral, antiviral e inmunosupresor. O sea, eso es una maravilla. Y si nos ponemos a mirar la estructura química, ¿sí? De este compuesto, pues tiene una serie de derivados de aminoácidos como la prolina por aquí, tiene otro derivado de aminoácidos por aquí como la isoleucina, tiene otro por aquí como la valina, pero tienen unas cosas pegadas, este nitrógeno tiene un CH3 acá, este nitrógeno tiene un CH3 acá, que se conocen como peptoides. Y esos peptoides son moléculas similares a los péptidos, pero con orientaciones estructurales diferentes que los hacen más potentes. Ahora, también tenemos este anticancerígeno denominado TRAVEC, que ya es comercial. Y proviene de esta ectenaxida turbinata, tan bonita, del fondo marino, ¿sí? Como hizo, obviamente, la investigación en el fondo marino, pues tiene que gastar más plata que lluvia palamazanos y cortar hojas. Pero vale absolutamente la pena invertirlo, ¿por qué? Porque ahí va a encontrar compuestos con demasiada actividad. Y de una vez les digo a ustedes, si a alguno le encanta trabajar en productos naturales y fotoquímica, y el semestre pasado para ustedes fue el éxtasis más grande, traten de enfocarse en moléculas del fondo marino, ¿sí? En naturaleza, en naturaleza marina del fondo oceánico. Es costoso, claro, pero el éxito que tienen en la búsqueda de un producto con actividad olíquica va a ser mucho, mucho más grande. Trajar con plantas se sigue usando, pero ya está un poco desvalorado y está un poco trillado. Y entonces, ¿qué es bueno? Pues trabajar con cosas que tengan un futuro o un potencial más importante. Luego tenemos esto que a mí personalmente me llama demasiado, demasiado la atención. Y esto es este tipo de alga, ¿sí? Estas algas, ¿sí? Dependen, o sea, su familia se llama la Laurencia, Rodófita, ¿sí? Por el color rojo. Es absolutamente extraño. Ya hablamos, José, que estoy yo aquí dando ya todo el... Listo. Esta, esta Rodófita, esta Rodófita es una alga roja, ¿sí? Y es absolutamente extraño, extraño, extraño encontrar halógenos pegados a moléculas orgánicas en extractos naturales. Eso no se encuentra, pero nunca jamás. Entonces, alguien se metió por allá al fondo marino y decidió sacar esa alguita roja y encontró que hay moléculas de cicloalcanos pegados a halógenos. Eso es extrañísimo. Denominado chamigrenes. Y esos chamigrenes se usan un montón como insecticidas. Y ahí hay gente que ha escuchado que no, que el insecticida orgánico, que el insecticida no químico, que no sé qué, pues este es el ejemplo número uno de ello. Yo hago un extracto del alga laurencia rodófita, ¿sí? La pongo en una concentración determinada y me puede servir para insecticida para cualquiera de estas que están acá. Esto es un ejemplo y debe haber millones todavía en el mar y hay que descubrirlas. Y esa es una misión importante de todas las personas que decidan descubrir apis o principios activos de productos naturales marinos. Oye, ¿por qué tenemos un ejemplo para la producción? ¿Cómo? Para no afectar tonto el medio ambiente. Ah, pues después de que tú sacas, después de que la planta te enseñó que esa es la estructura, entonces tú le haces una síntesis en el laboratorio. O sea, la planta te enseñó, esta es la molécula que es un insecticida. Entonces ya viene un químico orgánico sintético y sintetiza esta molécula en el laboratorio y la hace en masa. O sea, la planta enseña lo que se llama un producto HIT, un compuesto HIT o un compuesto líder. Y luego la farmacia química hace que eso evolucione en masa. O sea, no todo el tiempo tú necesitas las algas. Tú necesitas el alga para que te diga la molécula cómo es. Pero posteriormente, así como el taxol, tú lo puedes hacer en el laboratorio. Ok, gracias. Listo. Luego viene una esponja del mar Caribe, Criptoteca Cripta, está bonita, se ve, ¿cierto? De donde salen dos metabolitos secundarios importantes. Una de las pongo timidina y otra de las pongo uridina, ¿sí? No son más que azúcares derivados del furano pegados a bases nitrogenadas, ¿sí? En un caso a la uridina y en otro caso a la timidina. Hoy por hoy es comercial, ¿sí? Lo que se conoce como la citosina arabinosa, ahora sí. Y es bien usada, bien usada. Ahora no recuerdo bien para qué, pero sí sé que se usa un montón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llego yo de la esponja timidina y la esponja uridina a la citosina arabinosa? Entonces, si parto del de abajo, ¿cierto? Lo único que cambia estructuralmente es que le debo meter un grupo por aquí, amina. Y eso sintéticamente se puede hacer, no es tan complicado, ¿sí? Se nitra y luego se cambia el nitro con estaño acido clorhídrico y se volvió el amina. Y por este lado, tengo un grupo metilo que es un poco más complicado, habría que hacer una oxidación, una escarboxilación y luego meter ese grupo amina. Pero, si ustedes se dan cuenta, en este repaso pequeño que hemos hecho los productos naturales, todos tienen actividades muchísimo más potentes que las que puede tener cualquier producto natural vegetal. Entonces, ahí es donde está la investigación, ahí es donde hay que tirar. Cuando revisemos el Comité de Modalidad de Trabajo de Grado, me encantaría ver propuestas de estas, ¿sí? Como estudio de las esponjas de no sé qué, estudio de las algas de no sé qué, cosa que realmente sirva. Porque para ir a machacar una mata en la esquina y mirar qué tiene blau noides, pues, ¿para qué coño? ¿Sí? ¿Listo? Ahora, resulta que, ¿cómo descubro yo esas cosas? Alrededor de todos los productos comerciales en el mundo químico, tienen todo este circulito aquí color crema, ¿sí? Color blanquito. Si fuera color mi estudiante, se tendría que poner color negro. No, mentiras. Entonces, este color piel normal. Mentira. Estoy riendo. De esos 22 millones de compuestos, ¿sí? Que hay en el mundo, alrededor de 16 millones de compuestos son parecidos a fármacos, ¿sí? Y lo parecido, así como cuando ustedes aprendieron general, general, ¿qué se ve eso? Bueno, en orgánica general, la orgánica 1, que lo similar disuelve a lo similar, a lo similar. Lo mismo funciona, lo mismo funciona con los compuestos con actividad biológica. Lo similar, ¿sí? Tiene una actividad biológica similar. Entonces, alrededor de 16 millones de compuestos son parecidos al refarma. De esos 16 millones de compuestos, alrededor de 7 millones de compuestos pueden ser compuestos líderes o compuestos HIT para luego intentar hacer modificaciones estructurales y encontrar productos con mayor actividad biológica, mejor seguridad, lo que ustedes están haciendo ahorita en los laboratorios. Y de esos 6.7 millones, luego hay un recuadro más pequeño, ¿sí? Que son alrededor de 160 mil compuestos biológicos o con relevancia biológica, que tienen una potencial actividad biológica. Básicamente, ¿qué resume esto? ¿Sí? Que si yo quiero descubrir un fármaco, ¿sí? La mejor manera, un fármaco nuevo, ¿sí? La mejor manera es una fuente natural. Pero, eso no quiere decir que es la única manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la mejor manera, porque de los productos naturales que yo extraigo, casi todos tienen actividad biológica porque están hechos en defensa. Entonces, para los que todavía o les gusta ese mundo, ¿sí? Es muy importante descubrir moléculas basadas en las fuentes naturales. Pero, eso tiene que ir totalmente acompañado de las químicas sintéticas o si no, no funcionaría. ¿Sí? Son cosas que son complementarias más no independientes. Por ejemplo, mi trabajo de pregrado, cuando yo me gradué del pregrado, fue trabajar con, con un estudio fitoquímico y bromatológico de, de una hoja, ¿sí? Entonces, el siguiente semestre van a ver bromatología, que, que es determinar el componente nutricional de, de lo que sea, de un alimento, de una hoja, de una fruta. Y, normalmente, pues uno lo que hace es el análisis bromatológico seguido de una actividad biológica trabajada de productos naturales. Eso también es una idea de tesis como para que ustedes vayan pensando por ahí. Porque, les digo, a los chicos que están en séptimo, una gran mayoría va muy bien, por ahí del 60 al 70% tienen bien encaminado a su trabajo de grado, pero del 40 al 30% están reembolatados, ¿sí? Entonces, no, no, no eches en el saco roto y póngasen a pensar, pongan a hacer el lobby. Ya vamos en la semana 8 y a mí nadie, ningún profesor me ha dicho, oiga, estos chinos desde esto me están buscando, nada, no van a pensar ustedes que algún profesor va a llegar a golpearlos a la puerta, ya, ay, venga, por favor, ¿puedo trabajar conmigo? No. Ojo con eso. Listo. Ahora les voy a enseñar la técnica tradicional para lograr determinar el metabolismo secundario de una planta, de un producto natural o de un hombre. Esta es la técnica tradicional. Lo primero, separo en sus partes la planta, ¿sí? Separo en sus partes esa planta, por un lado el tallo, por un lado las hojas, por otro lado el fruto. Luego la seco. Y la pregunta es, ¿cómo? Yo debo secar esto con el menor impacto calórico sobre la planta porque los metabolitos secundarios se tienden a descomponer. Entonces, entre una estufa, una plancha y un horno, ¿sí? Estufa es una, no es una estufa de la casa, ¿no? Esto es una estufa de tipo horno, pero a menor temperatura. Entonces, yo usualmente seco mi componente a una estufa o la seco al ambiente como ustedes probablemente lo hicieron en Fitoquímica que ustedes pusieron sus hojitas con papel periódico debajo de las camas. Debajo de las camas. ¿Pueden dejar de ver porno, por favor? Debajo de las, debajo de su cama y entonces eso se secaba de una manera lenta sin intentar o sin descomponer los metabolitos secundarios que tuvieran. Luego se extrae. Juan Pablo Cáceres, ¿con qué se extrae o qué solvente se extrae esos compuestos metabolitos secundarios? Depende la característica del metabolito, si se conoce con lo que diste ahorita similar, disuelvelo similar o por cromatografía, por HPLC. No, pero ¿qué disolvente? Porque ustedes con Jorge seguro que hicieron un extracto, ¿no? Sí. ¿En qué disolvente? Pues, lo primero que hicimos fue extraerlo con agua y... Porque usted quería sacar alcaloides por ahí. ¿O no? Sí, lo que hicimos fue ponerlo en un balón con agua, después lo destilamos, ponieron las goticas y ahí ya le hicimos las pruebas. Ay, pero es que usted estaba sacando era un... un embolátil, ¿sí? Pero, ¿alguno hizo un extracto con etanol? Ah, con etanol. Normalmente, cuando uno extrae lo hace con un solvente que tenga una polaridad media, el etanol, y cuando uno quiere sacarlo de abajo lo saca con éter. ¿Por qué? Pues, porque yo necesito sacar todos los componentes que tiene mi planta. Ahora, lo puedo hacer por dos métodos. El método Soxley, cierto que es un método de reflujo constante, donde va a ser una extracción continua en un material o una maceración. Juliana, ¿qué es un método de maceración para extraer un metabolito? No me digas que ustedes no saben productos naturales porque los devuelvo allá, ¿sí? Maceración. Sí. Así se llama la técnica en análisis en fitoquímica para extraer metabolitos. Profe, no es que... Usted tendría el sólido y el líquido. No sé, pues, no sé, solo sé qué sería el sólido y el líquido. Ustedes no aprendieron nada de productos naturales, ¿y o qué? Dígame la verdad. Pues, profe, si no estoy mal, la maceración es como tomar la planta que uno va a usar, ponerla, por lo general, en etanol, porque, pues, se extrae varios compuestos y mantenerla como un proceso como se diría, fijo, quieto, que no es continuo como un sólido, por decirlo así. Exactamente. Muchas gracias, eso es lo que se hace. ¿Para qué se hace eso? Para que los compuestos no se afecten y no se degraden, porque lo que yo quiero es tener actividad biológica, recuerden. Pero lo que estamos hablando aquí, la técnica tradicional. Luego, en la técnica tradicional se filtra y se retira el color. ¿Con qué quito el color de los extractos naturales? ¿Con qué quito el color? Por aquí, la mosca está diciendo que con carbón activado. Con carbón activado porque se lleva todos los pigmentos. ¿Sí? Pongo el extracto porque a ustedes les quedó amarillo, les quedó negro, algunos, les quedó verde y yo necesito hacer pruebas de color. ¿Las pruebas de color qué son? Pues, ay, tiene zaponinas, ay, se pone rosado, ay, tiene no sé qué, se pone verde, entonces uno es todo feliz haciendo, pero si mi extracto es verde y si me va a poner verde pues no me puedo dar cuenta. Entonces necesito retirar mi color y eso se retira con carbón activado. Que es lo que algunos están haciendo en su muestra retirando sus excepciones con carbón activado. ¿Qué pruebas de identificación hace? Corchemos a otro por aquí. Corchemos a Lipuma otra vez. Lipuma, ¿qué pruebas de identificación se hacen para los metabolitos secundarios? Pues, depende, depende de lo que tú creas que estés extrayendo, ¿no? Tipo, si crees que estás extrayendo alcaloides, puedes hacer la prueba para caloides, para... Ah, ahí la sacó breve, la sacó breve. Ese, la hace pruebas para todo lo que está aquí, vea. esteroides, triterpenos, flavono, de naftoquinonas, antraquinonas, aponinas, taninos, lactosas, terpénicas, cumarinas, cariotónicos y alcaloides. Pero esos compuestos naturalmente los tienen, ¿sí? Eso los tiene una planta, ¿sí? Eso es como, no sé, hacer un extracto de un humano y mirar a ver si tiene carbohidratos, pues, evidentemente, tiene carbohidratos. Lo que pasa es que esos compuestos pueden llegar a tener, pueden llegar a tener, pueden llegar a tener, ¿estos tienen calabres mentales o qué? Esos componentes en diferentes proporciones. Ahora, si alguno de ellos me da una prueba positiva, ¿sí? O sea, si yo hice mi extracto y me da prueba para alcaloides o me da prueba para cardiotónicos o qué, entonces, hago una cromatografía en columna. Y aquí es donde ustedes van a entrar a ver el video de mi canal. ¿Ya lo vieron? ¿Lipuma usted ya vio mi video de cromatografía en columna? Realmente no. Eso, entonces toca que vaya y lo vea, me da el favor. Hoy tienen que ir a ver eso. Y apenas terminemos esta clase. ¿Por qué? Porque después de que yo me di cuenta que esos compuestos tenían uno que otro metaborito activo, pues debo separarlo. Entonces, ahí en ese video dice cómo hacer una cromatografía en columna y cómo separarlo. Luego hago una caracterización por todo lo que vimos en Organica 2, protón, carbono, COSI, HCQC, HMBC, ustedes ya son unos duros para eso y aprendieron resto y me acuerdo que Mayri María era un éxito allá. Mayri, ¿usted se acuerda todavía de la molécula o ya se le olvido? Sí, sí, me acuerdo. Eso, muy bien, muy bien, Mayri. ¿Usted por qué tiene esa voz así? ¿Está llorando? ¿Se está acordando de Mayro? No. ¿O Mayro ya pasó al pasado? ¿No ha pasado al pasado? Sí, sí, sí. Muy bien, porque yo lo vi, porque ahorita le voy a mandar un video de lo que está haciendo Mayro para que usted ya no vuelva a ir a buscar. Después de eso, de que he caracterizado a esa molécula, le hago una actividad biológica a eso que saqué de ahí y esa actividad biológica se hace tomando cepas representativas. Las cepas pueden ser gran positivas, gran negativas, una levadura, un moho y un compuesto antioxidante. Y después de eso, ¿cierto? Yo digo, bueno, ¿cuánta plata me gasté en esta vaina? Juliana, ¿cuánta plata me gasté en esto? No sé, pues no creo que tanta. ¿Cómo que no cree que tanta? ¿Cuánto, cuánto no es tanta? Pues, no sé, solo lo de los reactivos. Ok, es que eso usted va para la tienda y se los regalan o qué? Pues no, pero, pero es que yo no sé tampoco cuánto valen esas cosas. Digamos que esto le sabe suavecito 15 millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto, Juliana? ¿Usted por qué hizo todo esto? ¿Por qué lo habría hecho? ¿Para obtener qué? Pues para tener un api. Exactamente, ¿cierto? Para tener un compuesto con actividad biológica. Y si resulta así, que de todos esos de abajo que probaste, ninguno te dio actividad biológica, pues es una perdera de plata, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué hice todo eso si yo lo que quiero saber es si mi compuesto tiene actividad biológica o no? La pregunta es, Juan Pablo Cáceres, ¿usted cómo mejoraría este proceso? ¿El proceso de que propiedad acción o...? O todo el proceso porque ya sabemos que gasta mucho tiempo y al final lo que, como dijo Juliana, yo lo que necesito es un api. Pero todo esto, yo lo hice y al final no tengo api. Entonces, ¿cómo mejor el proceso? ¿Incílico? Pues sí, es una manera, pero si fuera experimental. De pronto haciéndolo a escala muy pequeñita. ¿Nah? ¿Quién tiene una manera de hacer esto más eficiente? A ver, trámeme alguno. Daniela Barrero, yo sé que usted tiene algo en su cabeza. ¿Nadie sabe? Pues les voy a enseñar. Bien. Entonces, la industria farmacéutica para evitar todo ese gasto de dinero sin razón porque de un millón de plantas que yo tomo, ¿sí? Probablemente una planta nomás tenga productos con actividad biológica. Entonces, ¿qué hago para que ese dinero sea lo eficiente posible? Lo primero, sigo separando en sus partes el componente, listo, una hoja por un lado, un fruto por un lado, una raíz por el otro, no pasa nada. Luego lo seco, ya sabemos que lo secamos en un ambiente lo menos hostil posible, ¿sí? Para que no se degrade ningún componente. Entonces, esto se puede hacer en la casa, esto se puede hacer en la casa. Luego hacemos una extracción. ¿Con qué solventes? Pues ya sabemos con etanol, ¿sí? Ese etanol me asegura que salen muchísimas cosas y puede ser etanol al 96% o en algunos protocolos es etanol al 76%. ¿Listo? Luego de eso hago maceración, ya no hago soslet. ¿Por qué? Porque cuando hago un soslet, usualmente los compuestos se pueden llegar a degradar, se pueden llegar a descomponer y lo que yo quiero es tener actividad biológica. Ojo, los químicos podemos hacer una caracterización del material que fue lo que acabé de presentarles en la diapositiva pasada. Pero los químicos farmacéuticos como ustedes, todos los que están allá atrás de este computador, necesitan obtener un producto farmacéutico, o sea, un ápico. Ojo con eso cuando ustedes, los que se vayan a dedicar a hacer productos naturales. ¿Alguno de todos los que están aquí en los 25 ha pensado en que su tesis se haga productos naturales? No le dé pena, díganme. Oigan, ¿nadie? ¿De verdad? Sí. ¿Quiénes sí? ¿Quién fue? ¿Juan Pablo? Juan Pablo. Eso. Entonces, si usted se tira por ahí, ojo, lo que al final queremos es un api, ¿sí? Yo no quiero que usted me diga mi planta tiene flavonoides, taninos, saponinas. No, eso queda para un químico y usted es un químico farmacéutico. Ojo, cuando se senta usted con su director y con su vaina, dándole ese componente farmacéutico siempre. O si no, mejor dicho, nos embarrajamos. Después de la maceración ya no hago ni una filtración, ni una identificación de pruebas, ni una separación, ni una caracterización. Le hago una actividad biológica. Véalo ahí, Juan Pablo. Directamente, después de la maceración, de una la actividad biológica. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si mi extracto sirve o no sirve para nada. ¿Sí? Si tiene actividad frente a algo de esto, pues tiene potencial. Si no tiene actividad, pues no tiene potencial. Si me da actividad, siga. Sigo. Si no, llórelo. Ojo. ¿Sí lo ve, Juan Pablo? Si me tenga eso en su mente. Por ahí debe apuntar esto. Si usted hace la técnica anterior, ¿sí? Listo, es un trabajo grande, extenso, no sé qué, pero al final usted qué cree que hizo toda esa vaina y nada le dio actividad biológica que presenta si su objetivo era obtener un API. Y aquí, ¿cuánto se demoró separando las partes? Una hora. ¿Cuánto se demoró secándolo? Una semana. ¿Cuánto se demoró extradiendo? Dos semanas. Aquí lleva dos semanas y un día. Luego, ¿cuánto se demoró en la actividad biológica? Otras dos semanas. O sea, en un mes, en un mes, yo sé si mi material vegetal tiene futuro o no. Esto es lo que hace la industria farmacéutica, ¿sí? La industria farmacéutica no se pone ahí a gastar plata y a gastar vainas por todo lado. ¿Listo? Luego, ¿cómo se hace una actividad biológica? Estará pensando, Juan Pablo, ¿eh, pero cómo se hará esa vaina? Pues como lo que ustedes hicieron en microbiología, ¿sí? Entonces, cogen una caja de Petri, ¿sí? Sobre esa caja de Petri está sembrada su gran positiva o su gran negativa, cualquiera de ellas. Le hago una división. Ustedes ya vieron microbiología, ¿sí? Sí. Yo no. Eso hacen una división. En una de las divisiones ponen un control positivo, o sea, algo que mate su bicho. Si es un hongo, pues le pone canestén, por ejemplo. Si es un antioxidante, pues algo que sea antioxidante. Un tanino, por ejemplo. En otro extremo pone un control negativo que suele ser disolvente, suele ser humedecida. Este sensibisco que básicamente es un papel filtro. Y luego ponen un extracto de su plantica, de eso que extrajo y hizo maceración. ¿Necesita macerar una tonelada? No, vea. Pon esto que está en este pendor. No más. No necesita nada más. Humedece ese sensibisco, lo pone en el extracto, lo hace por duplicado para evitar por ahí cualquier loquera. Y ya. Si hay un halo de inhibición sobre ese sensibisco, pues significa que el compuesto tuvo una actividad biológica. Si no hay un halo de inhibición, pues pase a otra planta, pase a otro producto natural, pase a otra parte de la planta y así continúa haciendo su trabajo. ¿Listo? O ¿cuántos, cuánto cuesta realmente descubrir un producto natural? ¿Sí? Que realmente es la pregunta clara. Entonces, ¿cuánto cuesta y cuánto tardo? Alrededor de 10 a 15 años y cuesta 83 millones de dólares. Entonces, vamos a ir chuleando cada una de estas cosas. Un producto, o escoger una fuente natural, una fuente donde yo pueda encontrar mi producto natural. Luego, preparar el extracto. Luego, hacer los test o los ensayos biológicos. Juan Pablo, ¿cuánto cree que te gastas en estas tres etapas? ¿Ya la habíamos visto? Por ahí unos cinco años. ¿Cómo se va a demorar cinco años en estas tres etapitas, hermano? Un mes y medio. ¿Qué? Juliana, ¿cuánto se demora usted haciendo estas tres etapas? ¿Ese era lo que usted estaba diciendo? ¿O sea, solo hacer la extracción? Sí. Pues no sé, no tanto, porque si eso se pudiera hacer como en un trabajo en el laboratorio. Ir a la Amazonas y traer una planta, ¿cuánto me demoro? Lo que vaya en el avión, lo que me devuelva. O sea, y que tenga lucas, digamos, seis días. Preparar el extracto, un día. Los test biológicos, seis días. Vea, trece días. ¿Ya? Y entonces uno dice, juepuche, ¿por qué son de diez a quince años? Entonces, si algo me dio positivo aquí, si me dio positivo en el ensayo biológico, ahora sí hago un fraccionamiento y purificación de los compuestos por cromatografía, hago la caracterización, hago toda la vaina. ¿Listo? Después de esto, ¿cuánto me gasté haciendo una purificación y un fraccionamiento? Por malo que sea, y por perezoso, una semana, seis días. Listo. Después de eso, ya llevo seis, doce, dieciocho, diecinueve, digamos que veinte días, porque resulta que un día era festivo, estaba la pandemia y tal, entonces veinte días. Luego hago una determinación de la estructura química. Entonces, si le tocó a Mayri esto, entonces Mayri puede determinar esa estructura en una hora. ¿Sí o no? Pero si es alguien que pasó orgánica dos, así como medio regaladita, como el examen fue a distancia, entonces por ahí me imagino que le pagó algún amigo y le dijo, oiga, parza, resuelvan el examen de James, que todo bien, que no sé qué, y James le puso cinco y entonces la persona pensó que yo, que me engañó y entonces anda toda feliz, pero realmente yo sé toda la verdad, ¿sí? Pero bueno, no me importa. Esa determinación de la estructura química gasta, si uno es bueno una hora, si uno es malo, pues nunca lo logra. Hasta ahí, en un laboratorio eficiente, eficiente, ¿sí? Yo, por malo, por malo, me gasté dos meses haciendo esto. Entonces, ¿por qué 10 a 15 años? Pues cuando hago los testes preclínicos y los testes en prehumanos, ¿no? Sino los testes en humanos previos, eso sí gasta mucho tiempo, porque eso tiene problemas de ética, reproducibilidad, buscar los candidatos, esto puede gastar demasiado tiempo, ¿sí? Y luego los ensayos en humanos pueden gastar muchísimo más tiempo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué la vacuna del COVID salió tan rápido? Pues porque estos test los hicieron muy rápido, no quiere decir que se saltaron, no, se hicieron súper rápido, o sea, las personas estaban disponibles para probarse la vacuna ya porque no se querían morir, pero si James Guevara un día saca el nuevo Ara 2, ¿sí? Y le pone Samuara, ¿sí? Resulta que nadie se va a querer tomar el Samuara, ¿sí? Porque dicen, ¿y yo por qué? Si en el mercado hay más Aras, en el mercado hay Daisy Ara, Paula Ara, todos los Aras del mundo, entonces yo no necesito un nuevo Ara, entonces buscar personas candidatas para eso es muy difícil, pero en la vacuna no había nada comparado con la vacuna, lo que quiere decir que todo el mundo la quería porque si se la ponía se aseguraba inmunidad, entonces por esto esta última parte puede gastar los 14 años que hacen falta, o los de 9 a 14 años. Oye, entonces para, por ejemplo, sacar una patente, ¿qué diferencia hay o...? La patente tú la puedes sacar en diferentes etapas de este proceso, por ejemplo, tú puedes sacar una patente desde que tenga los ensayos preclínicos, ¿sí? Aquí te voy a chulear. Desde acá ya tú puedes decir patente, ¿sí? Inclusive acá pero la patente de la estructura química pues no es una patente comercial, ¿sí? Porque nadie va a utilizar el compuesto como es, ¿sí? Pero tú lo puedes patentar aquí. Y esto usualmente los químicos lo hacen, químicos como yo. Pero cuando es un químico farmacéutico lo debo patentar aquí en los ensayos preclínicos. Aquí es donde lo debo patentar. Esto se patenta Camila y tú lo dejas y aseguras que nadie te va a quitar esa novedad hasta que tú tengas listos los ensayos en humanos. Entonces, eso es lo que usualmente hace la gente. Por ejemplo, nosotros aquí en Inca llegamos hasta tres preclínicos. Apenas nosotros tengamos comprobada que la actividad de todo lo que tenemos es buena y es mejor que lo comercial, ahí de una lo vamos a patentar. Y luego podemos gastar un tiempo importante en los ensayos humanos. Y ahí ya viene inversión de la industria extranjera, ya vienen personas que compran las patentes, viene, venga, esa molécula me sirve usted tiene para los ensayos y no más los no. Listo, yo se los hago y entonces vamos 50-50. Ya viene una negociación. Pero entonces, yo puedo patentar en la estructura química o patentar en los ensayos preclínicos. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí. Listo. Entonces, esto es el proceso normal. Obviamente, una tesis, ¿sí? De ustedes, del nivel de pregrado, no puede llegar hasta los preclínicos ni hasta los humanos. Probablemente llegará hasta la determinación de la estructura química. Eso es muy importante en los alcances de que ustedes quieran hacerlo. Porque cuando uno está pequeño, así jovencito con ustedes, se quiere comer el mundo, pero se lo come mal, ¿sí? Se lo come a mordisco y se atraganta y queda ahí. Entonces, hay que hacerlo mordisquito por mordisquito. ¿Sí? Ustedes, algunos me han presentado la modificación estructural que...